Defendió la posición, no sé hasta qué punto, hasta qué límite, pero bueno, defendió la posición. Después se equivoca en la curva 2, se equivoca, sale mal a la recta opuesta y yo salgo mejor. Salgo bastante mejor, decido hacer la tijera e ir por adentro. Maniobra la cual ya había tomado la decisión de hacer. Ya venía poniendo el auto por adentro y Matías se decide cerrar hasta más del límite y se enganchan los autos. Una lástima porque realmente los dos teníamos auto competitivo para ganar. Es una maniobra que ya se la hemos visto a Matías con Canapino dos o tres veces y con Arduzzo también. En ese momento los pilotos que venían atrás decidieron levantar, pero bueno, no es mi intención venir a levantar, mi intención es venir a ganar, esa era mi oportunidad de superarlo y bueno, decidí seguir a fondo, hacer lo que me corresponde. Nos enganchamos y perdimos los dos. ¿Crees que es para sanción o para hablar con Matías por lo menos? Creo que es para un apercibimiento, sí, porque es una maniobra peligrosa. Vuelvo a repetir, creo que Matías se equivocó, que no lo hizo con ninguna mala intención, pero es una maniobra muy peligrosa. Podríamos haber salido los dos para adentro de la pista también y podríamos haber causado un accidente grande. Me parece que ese tipo de equivocaciones a veces se pueden pagar caras. Así que sí, creo que es para una sanción. Bueno, gracias por pasar por Mundo Sport. Gracias a ustedes.